Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Pues muy melancólicos, arrancamos nuestro Jueves Retro. Bienvenidos sean todos ustedes a esta música del recuerdo. De 3 a 5 de la tarde estaremos aquí hablándole de espectáculos y tocando esos temas que en algún momento formaron parte del soundtrack de nuestra vida. Yo soy Flor Rubio, les doy la bienvenida, cariñosa como siempre, y saludo también a mis compañeros. Mario de la Reguera, ¿ya estás listo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy aquí, muy a gusto. Y bueno, pues hablar de lo último. Hay notitas de teatro. Seguimos ahora sí que a la expectativa, como decirle a Pinal, que ya es el próximo lunes. Bueno, hay muchas cosas que comentar. Más adelante las iremos desglosando. Gracias, Mario. Te doy la bienvenida. Joel O'Farrili, ¿listo? Listísimo, listísimo. Por acá, muy buenas tardes a todos, compañeros, público. Pues estamos listos y bueno, pues vamos a hablar, fíjate, de una entrevista muy particular que ofreció Erika Buenfil, pues donde dio detalles que hasta ahora yo no había escuchado por parte de Erika, de cómo su hijo Nicolás conoció personalmente a su papá, a Ernesto Cedillo Junior. Eso lo comentó Erika, yo creo que me parece digno de destacarlo. Y también, bueno, sigue en Argentina este escándalo de Yolanda Andrade, Verónica Castro, Susana Jiménez, ¿verdad? Hay nuevas declaraciones. Vamos a tener también esa parte. ¿Qué está pasando con el licenciado Guillermo Pous y este rumor de que si sigue o no sigue como administrador y como representante legal de Juan Gabriel y de todo su legado? Bueno, pues también tenemos ese tema. En fin, varias cositas, querida Flor. Ya te quedó de tarea ese tema, Joel. Espero que ya me traigas todo porque tú eres, confío en ti, de que me des luz sobre esta situación, confío en ti. Hasta Tornalá, Chiapas, no escucho el ventilador el día de hoy, seguro hay frío. ¿Cómo estás, Miguel Ángel Malonado, Chiapanejo? Muy buenas tardes, mi queridísima Flor y a todo el público de Fórmula Espectacular. Y bueno, pues reaparece Aarón Díaz y Ana Brenda Contreras. Traemos toda la información. De la misma forma, el nuevo proyectazo filatrópico de Ana de la Reguera. Vamos a hablar de Nacho Palau, el bueno, expareja, exesposo de Miguel Bosé. Y hay muchísimo también de la dinastía final que se acerca súper gran festejo o muchos festejos. Ya están listos para el festejo de Doña Silvia. ¿Te vas a venir a Ciudad de México, Chiapanejo? Así es, mi querida Flor. Ahí vamos a estar porque no solo es el reconocimiento en Bellas Artes, sino también el cumpleaños de Bebé Apolo, el cumpleaños número tres, que ya, bueno, va a estar buenísimo. Muy bien. A nuestro público decirle que estamos con el hashtag abriendo la conversación, esperando, por supuesto, todos sus comentarios, críticas, preguntas. Aquí vamos a estar listísimos para poder atenderlos. Y pues vamos a empezar, Joel. ¿Qué nos tiene sobre Juan Gabriel? Cuéntanos sobre el abogado Pausa. Ayer hubo noticia porque Recodo presentó este tema del cual hemos venido hablando todos estos días. Recodo, Juan Gabriel y la India hicieron una colaboración antes de que Juan Gabriel muriera, que se llama Ya, y ayer justamente en conferencia de prensa, Recodo presentó este nuevo tema después de seis años. Mario Chiapanejo fue el del fallecimiento de Juan Gabriel. Si bien efectivamente lo están haciendo, estoy segura, por la vía legal, seguramente tuvieron problemas durante todos estos años para hacer el lanzamiento, porque de otra manera, pues hubiera sido mucho antes. Creo que en eso todos estamos de acuerdo. Al parecer, este tema estaría fuera de la jurisprudencia de la asociación testamentaria y por esa razón es que han logrado ponerlo ya al aire en plataformas digitales, fue. Fíjate que en ese sentido, no, este, esta canción, en realidad, pues forma parte del proyecto de los dúo y los dúo es un proyecto que le tocó manejar a la asociación testamentaria, nada más que primero, pues había por ahí todo este tema de las demandas, no, de los herederos contra los que querían ser herederos, tú sabes, no. Eso se llevó varios años. Todavía el año pasado estaba, estaba en tribunales este tema de que si los hijos, los no hijos, bla, bla, bla. Entonces, eso fue un punto definitorio para que el proyecto de dúos tardara tanto en continuar con su tercera parte. Finalmente lograron, 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 lograron derivar ese, ese muro y bueno, hoy día ya los dúo es una realidad en su parte número, en su volumen número tres viene con el sello de Virgin Latin, que es una división nueva que creo universal para, para impulsar artistas latinos. Y bueno, digamos que este proyecto de los dúo es como su primer gran, gran proyecto, ¿no? Entonces, por ese lado, eh, todo está. Pero entonces, ¿por qué lo sacaron? ¿Por qué lo sacaron independiente? En la conferencia de prensa dijeron que estaban ajenos a esa jurisprudencia, eh? Eso es lo que ellos dijeron. Es que no, 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 no podían estar ajenos a eso porque, eh, para, eh, este proyecto es aprobado directamente por Iván Aguilera. Eso sí. Claro, pero entonces hubieran tenido que esperar a sacar el disco, ¿no? Antes de sacar el disco. El disco viene, el disco viene ya, eh, pronto. Te digo, este fue como que el primer, el primer sencillo, pero el disco está, está ya pronto, eh, saliendo, eh, insisto, bajo el sello de Virgin, Virgin Music, porque además, si fuera por parte del recodo, me parece que sería, eh, eh, en Fonovisa, que también es de Universal, ¿no? Pero no, pero acá lo que están haciendo es, este, abrir como un nuevo sello y, y están aprovechando este nuevo proyecto, bueno, este proyecto de los dúo para, para, eh, pues, para lanzar este sello por parte de la propia Universal. Híjole, pues es que yo pienso que pierde impacto, ¿no? Algo ahí, algo ahí, ahí legal, Joel, algo ahí, ahí legal, que ellos pudieron adelantarse, porque obviamente todo mundo está esperando por años el lanzamiento del disco tres de dúos. Sí. Y, y, y sería ilógico que el recodo pudiera adelantarse con un sencillo, sin toda, toda una logística de organización a la, al, alrededor de la sucesión, pero bueno, más allá de eso, que, pues, solamente sabemos lo que nos dijo el recodo, ¿qué hay con lo de al abogado Pous? Fíjate que, pues, ayer, durante toda la tarde, estuvimos tratando de localizar a la oficina del abogado Pous acá en México, finalmente lo logramos ya por la, por la noche. La posición de la oficina, eh, aquí en México es que no hay posición. Es decir, que el licenciado Pous hasta ahora no les ha respondido a, a, a las, al, a las solicitudes que aquí en México le han hecho, ¿verdad? Él está en este momento en Estados Unidos, está, está de viaje por allá en California, y entonces, eh, pues, Guillermo no, no ha respondido prácticamente ninguna solicitud, eh, en información, porque obviamente, pues, muchos medios, eh, nos comunicamos con la oficina, hay, pues, muchas solicitudes para aclarar el punto de que si está o no está, eh, todavía trabajando para, eh, para la familia de Juan Gabriel, ¿no? Pero básicamente, Guillermo no ha emitido comentario algún, así, eh, él está en silencio total, lo cual me lleva a pensar que, eh, probablemente, él ya no esté, efectivamente ya no esté trabajando para la, para la sucesión. Bueno, y además, me parece, y estarás de acuerdo, creo, que, eh, en el sexto aniversario, luctoso de Juan Gabriel, eh, eh, el abogado Pous, que siempre está muy pendiente de, pues, de su trabajo, de la marca, pues, estaría, ahora sí que al quite, ¿no? Respondiendo ante cualquier pregunta, en el marco del sexto aniversario. Claro, claro, absolutamente. Vamos a la pausa comercial. Escuchamos a Chapaneco y a Mario integrarse a la conversación, será el volver de la pausa, no se va. Bueno, estamos de regreso en Fórmula Espectacular, Juan Gabriel en la música, hablando de, pues, la posible separación del abogado Pous, de Iván Aguilera, y, pues, me falta oír sus comentarios, queridos Chapaneco y Mario Chapaneco, adelante. Pues, la verdad que me tiene muy sorprendido, ahora sí que esta ruptura, porque el que el abogado Pous pierda esta firma de los derechos de, de Juan Gabriel, sí, se me hace, de la sucesión de Juan Gabriel, se me hace muy tremendo, porque entonces ahí estamos hablando que al rato se le pueden venir las otras, que son menores, ¿no? Estamos hablando que lleva los derechos también de Rigo Tobar, los derechos de Araceli Arámbula, los derechos de tantos autores y compositores, y creo que sí, esto no, no le pinta bien para el abogado Pous, que ha sido tan brillante, y más que brillante, sobre todo tan mediático, ¿verdad? Porque ya es un, un rockstar, o sea, todo mundo en la calle los, lo, lo identifica, los saluda, se toman fotos con él, le piden autógrafos, y de alguna forma, Flor, no es lo mismo que los actores que ya se acostumbran a la fama, ¿no? Porque son años de estar picando piedra, y de repente Pous, que es un abogado que está en sus oficinas, sale y se convierte en el rockstar, pues yo creo que pega, pega, pega fuerte. Absolutamente. Mario, ¿qué piensas? Ah, pues yo pienso de que, realmente, que no le va a pasar nada a Pous por haber perdido una cuenta, si es que la perdió la de Juan Gabriel, es un abogado muy brillante, y pues tiene muchos clientes, ¿no? En lista de espera, yo pienso, ¿no? O sea, pues ni modo, así son las relaciones laborales, se terminó, Next, el que sigue, y vamos a darle vuelta, vuelta a la hoja, ¿no? Bueno, la verdad que la fama de Pous no es a raíz de Juan Gabriel, ¿no? Sino de muchos otros casos que él ha manejado, pues, bastante bien, ¿no? Bastante a gusto de sus, de los que lo contratan. Bueno, yo difiero, yo creo que conocimos a Pous gracias a Juan Gabriel, y después ha tenido muchos otros clientes, entonces el perder a Juan Gabriel, sin duda alguna, pues, le afecta, Joel. Sí, yo creo que, en realidad, las dos partes se van a ver afectadas, ¿no? Tanto la parte de Juan Gabriel, porque Pous era un gran enlace con la sociedad de autores y compositores, era, era ese enlace, ese que no ha construido Iván, sí, Pous lo mantenía de alguna forma, ¿no? Entonces, por ese lado, creo que, creo que ahí Iván Aguilera puede perder. En el caso de Pous, yo creo que mediáticamente, al menos, sí le golpea el hecho de ya no, ya no contar con la representación de Juan Gabriel. Claro, tiene otros nombres muy importantes, ya los enumeró Chapaneco, pero la base, la base era Juan Gabriel, y regularmente, los medios le buscamos por Juan Gabriel, y, de hecho, por el mismo tema de, de, de Juan Gabriel, por ver cómo manejó la marca, por ver que de pronto, pues, él empezó a ganar demanda tras demanda que le ponían, este, pues, es que lo empiezan a buscar por parte de, de otras figuras, ¿no? Entonces, yo creo que mediáticamente, sí, lo va a golpear un poco, ya está también fortalecido en la industria, eso sí, también hay que decirlo, ya su nombre, su apellido pesa, sí, y este, al final, creo que lo van a seguir contratando, porque igual tiene al Buki, igual también es este, asesor de, de otras figuras, ha estado en, sé que ha estado en, en asuntos legales también importantes, ¿no? que de pronto, él no quiere figurar como el abogado de, pero sí está como detrás de, en fin, ya se hizo del nombre, me parece, entonces, clientes no creo que pierda, a ver, estamos ahí, estamos ahí, ahí estamos, perfecto, les digo, ya tiene un nombre, ya se hizo del nombre, clientes no creo que pierda, mediáticamente, sí va a bajar el impacto de su, de su propia marca, Flor. Bueno, estemos atentos, estos días son cruciales para que el abogado Pous decida, pues, hacer alguna comunicación oficial, seguramente es él quien lo hará, porque, pues, es el contacto público de, de Iván Aguilera, y esperemos, porque justamente viene en el contexto del aniversario luctuoso de Juan Gabriel. Pero ya que estamos hablando de grandes figuras, ¿qué les parece si repasamos rápidamente cómo será el homenaje a doña Silvia Pinal el próximo lunes en el Palacio de Bellas Artes? Porque ya Silvia Pazquel ha dado luz de quiénes van a participar y cómo se va a llevar a cabo este gran homenaje que va a ser conducido, nada más y nada menos que por Diana Bracho. Me parece que la elección es fenomenal, Marín. Pues sí, la verdad que sí, Diana Bracho es una primerísima actriz, aparte, pues, ahora sí que proviene de una dinastía artística muy conocida, por su papá un gran director que dirigió a la misma Silvia en algunas cintas. Bueno, pues, la verdad de que, pues, es, yo pienso que eligieron a la, a la, a la perfecta, este, presentadora y, y bueno, pues, vamos, ya es garantía, al menos, ella como conductora ya es garantía de que está todo marchando sobre ruedas. Aportemos más datos cada uno de nosotros del homenaje. Habrá entrevistas a doña Silvia Pinal realizadas no en este momento, sino en el pasado, pero harán una recopilación de anécdotas e historias narradas por la propia Silvia Pinal a través de diferentes entrevistas que ha seleccionado la familia. Y también va a haber un episodio donde tres críticos de cine hablen de la trascendencia y de la importancia de la, de la carrera de Silvia Pinal en la industria cinematográfica, no solo en México, sino a nivel, a nivel mundial. ¿Quién dice yo? ¿Qué más saben del homenaje, Joel? Por aquí, te puedo contar también que entre las personas que están participando en el montaje, que de hecho los ensayos ya comenzaron desde, creo que ayer ya estaban ensayando en, en el palacio, bueno, se encuentra el director Diego del Río, que sabemos que es como que de los más prestigiados que el teatro ha tenido durante sus últimos años, y también Oscar, Oscar, Carabia, Carabia, Oscar Carabia, es el nombre del otro director. Ellos estarán haciendo diferentes montajes, sobre todo de, 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 de los mejores musicales, de las grandes obras de doña Silvia Pinal, eh, bueno, pues ahí van a estar ellos, ¿no? Por ejemplo, eh, Main, que sabemos que es de, de lo más representativo. Y creo que tengo entendido que Stephanie Salas hará un número. Exactamente. Interpretando a Main, que, pues, qué bueno que fue ella la elegida. Y otra que viene. También lo hizo Itati Cantoral, pero realmente también lo hizo muy bien Stephanie, es, y es, es la nieta, ¿no? Otra que viene, don Mario, a participar, ahora sí que expresamente a este evento es Bianca Marroquín, también participará en, en otro de los, de los, eh, grandes momentos. Musicales. De este homenaje, así es, eh, Alan Estrada también hará lo propio, o sea, es, 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 gente muy de teatro, si se fijan, ¿no? Mucho, mucho nombre en cuestión de teatro. Falta, Fela Domínguez. Y doña, exactamente, Fela Domínguez, que, que es como de los, eh, nuevos valores, de los, eh, grandes nuevos valores del teatro musical, Flor. Hasta donde entiendo, es el punto más álgido del homenaje, antes de que se le entregue su reconocimiento a, a doña Silvia Pinal. Es una especie de medley, de los tres musicales más representativos de la carrera de Silvia Pinal. Y ahí es donde van a participar, eh, eh, todos, cada uno, eh, pues, interpretando un número distinto de las obras, eh, musicales de doña Silvia. Y, e, e, inmediatamente después de este momento cumbre y climático, donde me imagino que emotivamente va a ser muy bonito ver a, a su nieta, a Estefany Salas, en el escenario interpretando a Maine. Después de ese momento, es cuando ya, eh, le entregan su reconocimiento a doña Silvia Pinal, y sería el, el cierre de este magno evento, Chapaneco. Así es, Flor. Mira, este, yo creo, yo espero, yo espero, porque todavía no podemos decir, ya fue así el evento, o se espera esto. Yo lo que espero es que realmente, sí, atinadamente eligieron a Diana Bracho, porque es hija del, del gran cineasta Julio Bracho, quien fue parte de toda esta playa de junto a la época de, de Luis Buñuel, con el que trabajó Silvia Pinal, y que es el que realmente la lanzó al mundo, sin querer, con la, con la trilogía de, de, de sus películas, ¿verdad? De Simón del Desierto, Viridiana, y El Ángel Exterminador. Entonces, si está en Bellas Artes, doña Silvia Pinal, realmente lo primero que se le debe de dar realce, es a la trayectoria cinematográfica de doña Silvia Pinal. Y me gustaría que entre sus ponentes, bueno, aparte de Diana Bracho, que va a estar ahí, que sabe mucho de cine, porque pertenece, ahora sí viene del linaje cinematográfico, me gustaría que estuviera Arturo Riemstein y su esposa Pasalicia García Diego, que bueno, muy jovencito fue asistente de Luis Buñuel, Arturo Riemstein, que es de hoy en día de los grandes cineastas. Y también, que, que hubieran invitado a, a, a Jean-Louis Carrier, el guionista de Luis Buñuel, que aún nos queda, vive en París, y que Billy Robsart sí le hizo hasta un documental, fíjate. Entonces, yo creo que Bellas Artes... Pero el hubiera no existe. No, 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 es que no sabemos si va a ser. A ver, la encargada de las, a ver, la encargada de las invitaciones, en realidad, es Silvia Pazquel. Ella es la que se ha encargado de toda la, la logística del evento, y personalmente, hacer todas las invitaciones, en Mancuerna, obviamente con su mamá. No sabemos si los nombres que mencionan están en la lista, pero yo supongo que invitarán gente, eh, querida, cercana, que haya trabajado con doña Silvia, periodistas, ¿no? Como nosotros, que estemos acompañándola. Va a haber una alfombra roja, eh, para todas las personalidades. Oye, pero hablamos mucho también de, resaltamos mucho su paso por el cine, su paso por el teatro, pero también es muy importante su paso por la televisión, eh. Pero la televisión no va dentro de Bellas Artes, Mario. No, no, pero cómo no, también es Silvia. Ah, permíteme, pero cómo no, Silvia Pinal, también ha hecho telenovelas históricas, también, no, si es que, si lo ves desde ese punto de ahí, pero es una figura muy importante de la tele. La tele no existe, no existe para el Instituto Nacional de Bellas Artes, Mario, Pero tienen que tomar en cuenta si es un homenaje nacional hacia ella. Oye, su paso por la televisión, perdóname, pero es muy importante. Pero eso sería en otro concepto, Mario, no en el Palacio de Bellas Artes. Para no confundir la gimnasia con la magnesia, es como hacerle un homenaje en ciencia y tecnología. No, o sea, para eso están, las facetas están, son distintas, Mario. Bueno, para mí, no, eh, para mí. De hecho, lo que, de hecho, lo que narró Silvia Pazquel está mucho más enfocado en homenaje hacia el cine que la televisión, y creo que tiene mucho que ver con lo que dice el Chapaneco por el recinto donde va a recibir este recinto. Vamos a la página. Ah, pues si cantó allá con Gabriel y lo convirtió en Palenque, por favor. ¿Cómo qué actrices, Mario? Es el único que, ¿eh? ¿Cómo qué actrices? Aparte de decirlo. A Araceli Arámbula, por decirte algo, una muy reciente, siempre ha querido cantar. Erika Buenfil. Y nunca ha podido pegar una sola canción de ella. Erika Buenfil. Bueno, sí, exactamente. También otras, son muchas, que quieren ser cantantes y ser actrices, ya que Lina Ander en algún momento también quiso hacerlo, pues no, no, no. María Sorte. Bueno, María Sorte más o menos tuvo dos que tres cositas, pero sí, pero hay muchas que intentan ser también cantantes. No todas tienen la suerte de Vero Castro, don Mario. Silvia sí lo anhelaba verdaderamente, ¿no? Pero no, en la industria en ese momento, es lo único que no simpatizó mucho con ella, ¿no? Como Toñita, Mario, que quiere ser actriz. Es cantante, quiere ser actriz. Bueno, vámonos a otros temas. Si les parece, ya que mencionas a Verónica Castro, actualízame, Joel, ¿cómo va ese asunto entre Yolanda Andrade y Verónica Castro? Bueno, es que precisamente esta mañana en la televisión argentina siguieron dándole seguimiento a este tema y transmitieron un nuevo audio de Verónica Castro, perdón, de Verónica Castro y de Yolanda Andrade, hablando, pues justamente, aquí no habla tanto de Verónica Castro, pero sí es un audio donde da muchos detalles de su encuentro con Sustana Jiménez, lo que de pronto me lleva a pensar que ese encuentro, yo creo que es la causa, ¿no?, de esta nueva revuelta de Yolanda hacia Verónica y también de ese distanciamiento entre Verónica y Susana Jiménez. Entiendo que en una visita de Susana Jiménez a México se encontró con Yolanda Andrade, fue una cita como tal y compartieron y pasaron buenos momentos y entonces en este audio Yolanda habla pues maravillas de Susana, sí dice que es una gran mujer, que es muy generosa, que es muy agradecida, que lo que le gusta mucho de Susana es que tiene buena memoria porque Yolanda y Susana entiendo que se conocieron hace mucho tiempo, ¿no? Y entonces que en este reencuentro que tuvieron pues pasaron grandes momentos, que Susana se acordaba de todos los momentos que habían compartido juntas antaño con Verónica y entonces eso, eso le dejó muy buen sabor de boca a Yolanda y te digo yo creo que ese encuentro que empezamos a saber de él hasta ayer, ¿verdad? Pues es el que de alguna forma ha llegado a remover las aguas entre estos tres personajes, Flor. ¿Qué opinan? Porque Yolanda Andrade está reviviendo. ¿Qué opinas, Mario? Pues yo opino de que esa es pura promoción para la película que va a estrenar ahorita Verónica Castro. Yo me imagino que los productores que están detrás de esto están aprovechando para revivir este caso que ya no tienen por qué revivirlo. Hay que respetar a Verónica Castro y se ve que les vale, lo pasan por el arco del triunfo, ¿no? ¿Pero por qué los productores de Verónica si es la menos interesada en hacerse publicidad con este tema? Bueno, pero, 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 no es porque están reviviendo a Verónica que quieras o no por las nuevas generaciones. Pero no son ellos. Es Yolanda Andrade. No sabe quién es Verónica Castro ni Rafita, ¿no? Pero es Yolanda la que los revivió. Nada tiene que ver los productores de Verónica, Joel. Sí, evidentemente. Digo, si Yolanda está hablando en Argentina, si está publicando fotos y de este lado sabe que están causando eco, evidentemente que es Yolanda Andrade la que está reactivando todo el tema, Flor. Pero qué necesidad o y qué necia es Yolanda, ¿no? Si lo está haciendo, ¿no? Totalmente, Chapaneco. Mira, yo lo que opino que definitivamente no tienen nada que ver los productores porque sería muy mala publicidad. Este, al contrario, yo pienso más bien que aquí este encuentro fue porque Susana debe estar buscando a Verónica Castro para alguna entrevista. Desde que pasó todo el escandalito con Yolanda Andrade y no le ha dado la cara, no le ha contestado. Son muchos amigos de Verónica Castro que la han buscado y todos coinciden de que hay una persona ahí a su lado, no sé si es su RP, su manager, no sé, quien dicen que las bloquea. Entonces, yo creo que la única forma de que Verónica se entere que te estoy buscando, no me haces caso, es mi reencuentro con Yolanda Andrade. Aquí tampoco creo que Yolanda Andrade quiera seguir poniendo el dedo en la llaga con ese escándalo. Más bien, yo creo que es Susana como diciendo, Verónica, no me ves, aquí estoy en México, estoy con Yolanda. No, lo que pasa es que tal vez no tengas el contexto general, pero Yolanda Andrade subió hace, ¿qué? ¿24 horas? 24 horas, sí, ayer, sí, sí. Tres historias de sus fotos con Verónica Castro diciendo que es su historia y que ella también tiene derecho a hablarla. O sea, que la que lo quiere revivir es Yolanda Chapaneco. No, no, sí. Lo que está pasando, ¿no? Con Susana. No, no, sí, me refiero la parte de Susana porque también el otro día escuché las declaraciones de Mitzi de que también lo tienen bloqueado. Aparte que Yolanda Andrade, bueno, se va a ir de vacaciones infinitas al otro mundo y va a llevar esa espinita porque no supera que la indiferencia que le pone Verónica Castro. Verónica Castro ya está en una película hasta en el otra, va a volver a cantar, va a volver a entrevistar a María Félix y Yolanda Andrade sigue en el mismo carro, ya se estancó. Eso me queda claro, no me sorprende. O sea, lo de Yolanda, sí, para mí está estancada. Tiene mucha chamba, estuvo en la casa de los famosos, realmente es una buena chamba. No, pero emocionalmente, ¿no? Emocionalmente, ya se quedó instalada. Te refieres a lo emocional, sí. A lo emocional, no va a superar, por eso decía, va a entrevistar otra vez Verónica Castro a María Félix y Yolanda Andrade en el otro siglo va a seguir hablando de Verónica Castro. Ya se estancó, pues, en ese sentido. Pero sabemos que el tema le lastima mucho a Verónica y la gente que la conoce sabe que le lastima mucho a Verónica. ¿Por qué insistir? Esa es la pregunta, Juan. Pues, básicamente, porque seguramente Yolanda necesita, ¿no? Necesita que Verónica pues se dé cuenta de alguna forma de que ahí sigue, de que ahí está o, o francamente, pues quiere lastimar a Verónica. Esa obsesión. Porque yo no podría decir que sigue enamorada, ya se volvió una obsesión y esa obsesión le pueden llegar los veinte mil contratos, se puede ir a Marte, se puede ir a comer con Ola Beltrán, Yolanda Andrade, pero lleva, va a llevar en la mente, ya va a ser como su némesis, su karma, su dharma, llevar en la mente Verónica Castro. Qué flojera que no pueda superar a una persona. En serio, qué lástima, qué lástima. Me gustaría que Verónica ya apareciera con una nueva pareja, sea hombre, mujer o quimera, digo ya para que, a ver si esta ya, ya hasta cae mal. El veinte. Sí, Verónica está en lo suyo, en sus rezos, en su vida de abuela, en Acapulco, en sus cosas del cine, pero no, no, no está buscando molestar ni dañar a nadie, esa es la realidad. El público, dice Pinguo 87, yo soy como el tío Mario, me gusta el lío, creo que el homenaje debe ser total a la trayectoria de Silvia Pinal, Televisa ya tendría que estar haciendo el homenaje televisivo, me extraña muchísimo que Televisa no haya producido este homenaje para llevarlo a la televisión. Correcto. Me extraña muchísimo. Oye, no más que la Biosher y qué mejor homenaje, ¿no? No, pero estamos hablando del homenaje en Bellas Artes, una cosa que durante mucho tiempo se había anhelado para Silvia Pinal y que por alguna razón no se había logrado, ya se logró y yo creo que aquí Televisa tendría que haber ido de la mano con el INBA para la producción de este homenaje, para llenarla de mucho glamour, para darle una difusión muy importante, para convertirla en, ahora sí que en un producto más del canal de las estrellas, Flor, porque al final también es una estrella más de las estrellas. Joel, pero ahí dijiste algo irrisorio, jamás el INBA difícilmente se uniría con Televisa para hacer algo así, lo que sí puede hacer Televisa todavía. Lo hicieron por ejemplo con la cobertura a María Félix, con el homenaje luctuoso a María Félix, ahí lo puso Televisa. Las coberturas las puedes hacer, puedes instalar tus cámaras ahí, eso no hay ningún problema, a lo que yo me, y lo puedes transmitir en vivo. No, hacer un homenaje, Televisa todavía tiene fechas para hacerle un magno homenaje, ya sea en sus oficinas, más bien en las de Televisa San Ángel, ahí en esta explanada que tienen. ¿Por qué no en Bellas Artes? No, porque Bellas Artes es cultura. ¿Y qué tiene también? Televisa ha hecho cosas en Bellas Artes. Televisa puede hacer su propio homenaje sobre el gran lugar. No, no, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, ya está el homenaje en Bellas Artes, hay que dejar un testimonio y un documento videográfico de ese gran momento para Silvia Pinal y engrandecerlo y ayudar a la familia a que sea un gran momento. hay que comentarle a la gente, Flor, que este homenaje sí se va a transmitir, hasta donde entiendo se va a transmitir en vivo por el Canal 22, porque eso fue lo que informó la Secretaría de Cultura, entonces bueno, para toda la gente que no pueda ir, ahí va a estar el Canal 22, dice Estucha Paneco que el Canal 11 seguramente, ¿no? Y este, y pues bueno, va a ser una opción para poder seguirlo. Oye, entonces las entrevistas que le hacía Sabudovsky o las entrevistas de López Doriga pues no van a pasar por no las van a proyectar. Ya volvemos. Tan rápido. Sí, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular, escríbanos que estamos leyendo todos, todos sus mensajes y vamos avanzando con nuestro programa. Flor, nada más comentarte, fíjate que ahorita nos estaban escuchando, ¿verdad? Y una boca piadosa, muy generosa, nos llama y nos regala tres nombres que ya están confirmadísimos entre los asistentes a este homenaje. Hablamos de nuestra queridísima Keta Lavad, la hermosa Keta Lavad, ella estará ahí. También la señora Leticia Perdigón ha confirmado ya y también el productor Rubén Lara. Rubén Lara también estará por ahí. De hecho, me comentan que el propio Rubén Lara pues prestó para este homenaje la réplica del famoso cuadro que Diego Rivera pues le pintó a doña Silvia en los años 50's y bueno, esta réplica formará parte del escenario, estará de manera permanente en este homenaje. Fue una réplica que hace cinco años don Rubén mandó a hacer con, me dicen, quien es el mejor falsificador de América Latina y pues bueno, ahora lo ha prestado don Rubén Lara. Oye, entonces la roma que estaba en el teatro, en el teatro, en el, en el, en el teatro Versalles, ¿te acuerdas que siempre había una réplica ahí? Claro. Pero idéntica, entonces, ¿qué habrá sido de esa réplica? Yo pensé que la no sé hermanos, seguramente la tiene doña Silvia, ¿no? Yo pensaría que la tiene doña Silvia. Silvia tiene el original, ¿eh? Claro, no, claro, sí, pero también tenía otras réplicas, doña Silvia, dime Chapaneco. dijiste algo muy delicado, que lo hizo el mayor falsificador, debería de estar en la cárcel. Pues no sé si debería, seguramente que sí, no lo sé, ¿verdad? O el mejor, el mejor replicador que. Bueno. Ya sé. Pues sí, si lo quieres llamar de esa forma, el mejor replicador. Porque falsificador, imagínate. Bueno, ¿y ustedes ya confirmaron? ¿Van el lunes, Mario, Chapaneco? Sí, sí, Dios quiere. No, yo todavía, no. Sí, yo pensaba que no había necesidad porque como me la mandó ya rubricada mi nombre y todo, yo dije, entonces hoy me habló, oye, me dijo Ifigenia que no has, este, no has confirmado que no sé qué, entonces ya, ya entonces ya marqué hoy en la mañana y ya le dije que sí, que ahí estaba presente, ¿no? Y que es necesario confirmar. Oye, Flor, entonces va a estar duro el pachangón porque el sábado van a tener una fiesta muy íntima, una piñata muy íntima, la familia Pinal, la dinastía Pinal, este, por el cumpleaños de Bebé Apolo que es el 30 de agosto o el martes. Ajá. Como la cosa está muy, muy caliente entre la mamá de Bebé Apolo que es Mayela Laguna y Luis Enrique Guzmán, seguramente, no sé si Mayela va a tener al hijo, ese dato todavía no me llega, va a tener al pequeño Apolo para hacerle un pastelito, pero lo que sí es que el sábado ellos van a adelantar la piñata de Bebé Apolo, solo la dinastía Pinal. Me imagino que todas las cámaras de televisión y todos nuestros colegas reporteros van a estar afuera el sábado a ver qué, qué testimoniales o qué, o qué imágenes les puedan pasar desde dentro para compartirlas al público, Flor. Oye, oye, Flor, y otra, otra pregunta que se antoja también, digo, ¿por qué no? Y van a ir los ex maridos de Silvia porque todavía vive Tulio, el ex gobernador de Tlaxcala. Don Gustavo. Por supuesto, yo me imagino, pues, pueden estar invitados, ¿no? No. Don Tulio está muy enfermo, Mario. Bueno, no sé, pero, pero muy enfermo, pero como para no ir. Muy enfermo, él ya no puede cargar. don Enrique Guzmán ya declaró que no tiene invitación para el homenaje, que él estaría dispuesto a ir, pero la invitación no llegó. No sé si en estos días llegue la invitación para que él pueda. Pues ahí está Alejandro y Luis Enrique que inviten a su papá, tan fácil como eso. A ver si no. Y si Genia le ha de haber escondido la invitación, Mario. Pues a lo mejor, no, pero ella, 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 son las invitaciones, quien se encargó de las invitaciones fue la Pasquel, ¿eh? Sí, sí, y ya que estamos hablando de Mayela, ayer reinauguró la pizzería esta que tiene en Alta Vista, un negocio que habían comenzado Luis Enrique y ella, y ahora con la separación ella se lo quedó, dice que le va a pagar renta a Luis Enrique, que ella está dispuesta a pagarle la renta porque no quiere que haya problemas económicos entre ellos. El local es de Silvia Pinal, al parecer, no es de Luis Enrique, sino de doña Silvia que tiene varios locales por ahí y que ella va a seguir trabajando en la pizzería para sacar adelante a Apolo que no le pidió pensión a Luis Enrique y que él va a ayudar en la medida de lo que puede igual que ella a la manutención del niño, pero no intervinieron jueces de lo familiar para dictar una pensión para el pequeño Apolo, fue. Así es, y bueno, en el tema de la convivencia el pequeño pasará una semana con su papá, con Luis Enrique, y una semana con su mamá. Por ejemplo, esta semana, por cierto, le tocó estar con su mamá, ha estado ahí desde, me parece que pues desde el domingo, está en manos de Mayela Laguna, este pequeño, y este, pues bueno, sí veo a Mayela por un lado, sí, muy echada para adelante, muy dispuesta a, pues sí, a ir hacia adelante en esta nueva etapa de la pizzería, ¿no? Pero también por otro lado, este, pues, ella ya no quiere hablar nada que tenga que ver con la familia Pinal, dice que no quiere, no quiere saber nada, que mejor así, de lejitos, que ella no está enojada, dice, con la familia, pero que sí, la familia está molesta con ella, entonces que les agradece mucho que quieran a su hijo, que lo amen, pero que así está bien, nada más. me encanta la manera de pensar de esa niña, igualita que la mamá de la nieta, de cómo se llama, de Sergio Mayer, ¿no? Idénticas, ¿no? Pues no, más bien. Yo creo que lo correcto es lo que hace Natalia, establecer legalmente cuál es la obligación del padre, ¿no? Para evitar problemas. La verdad es que creo que Mayela, en ese sentido, ahorita ya lo que no quiere es conflicto. Problemas. Pero más adelante, o sea, la verdad es que la manutención de un menor es un tema delicado y conforme pasan los años, se vuelve un problema si no hay un arreglo legal, eso creo yo, Mario. Pues sí, pero vaya, quiero decirte que en el aspecto de que en la manera, fíjate, siento que es la mamá de la niña y sabe que la familia Pinal, pues tiene, pues tiene todo el dinero que necesitaría. Está callada, yo salgo adelante y trabajo por mi hija, mi hijo y no tengo necesidad de pedir nada. como muchas madres mexicanas que así son, ¿no? Sí, o sea, sí, entendí, Mario, tu mensaje de que es admirable la valentía que tienen para decir, ok, no me quieren dar nada o ya, yo lo mantengo y él lo mantiene y tan tan, se acabó, pero no debe ser, debe haber todo bien ante el juez. ¿Por qué? porque según las declaraciones de Mayela, que la semana que ella tenga, todos los gastos corren por su cuenta cuando tenga Polo en su semana, la otra semana le toca a Polo, pero si se le enferma ella, ella va a correr con todos los gastos y eso no debe ser, aunque aclaró que la escuela sí la va a pagar Luis Enrique Guzmán. Sí, ese es otro punto, o sea, la escuela, los viajes, los médicos, el lugar donde vive el niño, o sea, como que hay cosas que sí hay que preestablecer para evitar que después se enoje porque efectivamente los médicos, pues si te toca a ti, tú lo pagas, pues no, no es así, lo pagan entre los dos, ¿no? Ah, claro. Y el lugar donde vive el niño lo pagan entre los dos. Así es. No es porque como no vive, como vive conmigo una semana, tú ya paga tu lugar, ¿no? Pienso que hay muchas cosas que arreglar, aunque ella nunca dijo que Luis Enrique se esté negando, ¿no? Nunca le, nunca le señaló de esa manera, simplemente dijo que él dé lo que él quiera. Y ya está así cada flor porque le pasa como a Lito Moreno, cada palabra que dice, cada palabra está grabada, entonces ya también, este, por eso ya no quiere dar más declaraciones porque yo creo que hasta en su propia casa tiene, no sé, hasta cuando anda sola en el campus, la graban, es Lito Moreno. Tiene muy malas, muy malas amigas, es la realidad, pero bueno, quiero abrir un espacio porque Pollito, nuestro radio, escucha que siempre nos escribe, nos dice, Florecita, Joelito, denme unas palabras de aliento, estoy pasando por una separación después de 15 años, tengo ansiedad, depresión, me siento fatal. Pollito querido, gracias por la confianza, gracias por escribirnos, nos duele mucho por lo que estás pasando, pero ánimo, estamos aquí para entretenerte, divertirte y apoyarte, ¿no Joel? Totalmente, para eso estamos y pues mira, nada más queda dejar que pase, que pase el tiempo, el tiempo siempre es un gran amigo, cuando lo sabes sobrellevar, entonces pues nada, respira, conecta con todo lo que te dé felicidad, conecta contigo, con tus adentros. La pausa, regresamos. En fin. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Gracias por ver el video.